Señor, se nos metió a ese hueputa del granjero. Escogido es prevenido, señor. No lo estamos esperando. ¿Cuánto se perdió? Todo lo que estaba ahí. ¿Cuánto se perdió? Cien millones. No sé si no, que vos me digas qué vamos a hacer y yo inmediatamente reúno a la gente, señor, y lo vamos a solucionar. O sea, vos me embolataste cien millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer? Patrón, dígame qué hay que hacer. Y usted me diga. Llámame a Cariqueso. Volte. Ponorrea. Ba acá, papalosa. Ba acá. ¡La pirotas! Oye, dale un mensaje Moreno a tu jefe. Dile que el grajero regresó y te... chinga a tu madre. Ahora voy. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero I thought it was my Christmas gift. What? Ah, you got me earrings. What? I'm your wife. Really? ¿Qué? 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 ¿Qué?